Estimados, ¿cómo están? Queridos amigos, aquí en este estudio maravilloso de Prime Media, orgulloso de que ya llevemos, uy, ¿cuántos capítulos ya? O como ocho capítulos hoy día viernes. Yo no soy de los que celebra el viernes, porque eso le genera a los niños esta cosa que yo siempre repito, que es el que los niños crean que los papás son solamente felices los viernes y son deprimidos los domingos en la tarde. Entonces yo trato de darle otro toque, otra mirada a los días viernes, porque creo que nuestros niños nos vean solamente felices los días viernes, es bien patético y terrible. Pero hoy día tenemos un invitado que ya es de la casa, y como marcó rating, hay que decir las cosas como son, se repite el plato, así que el rating manda. Estamos con el diputado Jorge Durán. ¿Cómo está, diputado? Muy bien, ¿cómo estás, Vasco? Feliz de estar en tu programa. Qué bueno, Jorgito. Oiga, ¿sigue siendo rehen usted o no? Sigo siendo rehenes y voy a seguir siendo rehenes. Por los cambios, ¿no es cierto? Que pasan tantas cosas, uno dice, chuta, ¿en qué mundo estamos? Oiga, don Jorge, le tengo que contar. Tenemos internet nosotros este sábado. ¿Cómo? ¿Verdad? Tenemos internet. Se van en cuarentenar. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Lo van a hacer por Zoom? No, no, va a ser en votación, acudir a la urna en determinados locales de votación, en distintas comunas, a nivel nacional. Oye, si es que estuvo penca la presencia de los votantes el día de los gobernadores, ¿cuántas personas usted cree que van a ir a votar a Renovación Nacional? ¿Con cuánto que va tranquilo, diputado? Yo espero que vote mucha gente por Mario Desbordes, que es mi candidato a presidir Renovación Nacional, que representa una derecha ciudadana, una derecha diversa, que genera espacio para todos los militantes de Renovación Nacional. Oiga, ¿quién iba a pensar que yo en mi programa iba a tener que estar haciéndole propaganda desbordes? ¡Ay, Dios mío, santo! Las cosas que tengo que hacer por el dinero, Jorge, si no fuera por mis oficadores, el rating, el rating, usted marca rating, entonces tengo que invitarlo, si no yo no lo invitaría, señor. Imagínese yo aquí haciéndole publicidad a Desbordes, bueno. ¡Ay, Dios mío, santo! Oiga, don Jorge, usted que está más metido en la cuestión, yo me vine rajado al estudio. ¿Qué ha pasado durante el día? Esto es una anti-entrevista. ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son los temas que usted cree que hay que conversar? Bueno, los temas que más están sonando en las redes sociales y han marcado tendencias son los distintos programas de los candidatos presidenciales. Perfecto. Y uno que ha sorprendido harto a algunos ha sido el programa de Howell. De Howell, ya. Que dice, que canta más o menos qué diputado dice con respecto a la... Que ha echado la FP. ¿Qué más? Mira, para mí, la verdad es que el programa de Howell no es ninguna novedad, no me causa sorpresa. Es lo que todos podrían esperar. Mira, lo que causaría sorpresa sería que el programa de Howell habla de que está pensando cómo generar más empleo, cómo generar más inversión, cómo sacar el país adelante. Pero es un programa de un comunista que todos sabemos que su referente es Cuba, Venezuela y que efectivamente es un plan de gobierno estilo chavista. Que lo único que avecina para Chile es destruir la economía, destruir el emprendimiento, destruir la inversión y acabar con la propiedad privada. Que como si fuera poco, habla de un plan de legalización progresiva de las drogas en la cual propone un suministro escalonado por parte del Estado. O sea, habla de un Estado narco. Entonces, la verdad es que el programa de Howell, a mí más que sorprenderme, me impacta... Me está engrupiendo, pero usted me dice que él no solamente deja que la marihuana sea legal, sino que también las otras drogas. Mira, no habla ni siquiera de drogas blandas o duras. Habla de legalizar las drogas, las. Y escalonadamente que las vaya suministrando el Estado. O sea, un Estado narco. Entonces, cuando uno analiza efectivamente... Acá no se preocupan de ver inversión, no se preocupan de generar empleo. Mira, yo creo que un concepto que se ha tratado de implementar por parte del Partido Comunista es el tema de generar la sensación que la inflación no es un problema. O sea, no se preocupen si la inflación da lo mismo. Y habla de que el Banco Central debería ser un ente más politizado, que trabaje con el gobierno de turno, y en la cual ya dice que la inflación no sería un problema. Entonces, lo que propone es, primero, expropiarlo todo, estatizar, y además, creer que el Banco Central es una impresora de billetes. Entonces, imprimir, imprimir billetes, imprimir billetes, y vamos a terminar igual que Venezuela, en la cual te van a decir, oye, tú vas a tener una pensión, un sueldo mínimo de un millón de pesos. Pero el nivel de inflación va a ser que los gastos básicos para vivir van a ser más de 3 millones de pesos. O sea, el valor del dinero no va a ser nada. Como en los países... Eso es lo preocupante. Oiga, diputado, también salió el plan, ¿no es cierto?, la propuesta del exalcalde de Lavín, no, todavía alcalde hasta el 28, y que toma la decisión, ¿no es cierto?, de enfrentar una carrera presidencial. ¿Qué le parece a usted? Yo sé que es desbordista, usted quiere que gane desbordes en la primaria presidencial de la derecha, pero ¿qué le parece la propuesta de Lavín? Mira, yo sobre Lavín tengo una buena apreciación, mi candidato es Mario Desbordes, pero yo creo que Lavín... O sea, si yo tuviera que votar por dos candidatos son Mario Desbordes y Lavín. Lavín yo creo que es una persona que genera un consenso amplio del sentido común. Joaquín Lavín ha demostrado con el tiempo que tenemos que dejar el mito o el fantasma de que tenía que existir una derecha dura, una derecha que pensaba solamente en lo económico y no pensaba en lo social. Entonces, el programa del gobierno de Joaquín no es un programa que está a la extrema izquierda o a la extrema derecha, es un programa que genera garantías para que Chile siga funcionando, para que siga creciendo, pero creciendo en forma equilibrada, preocupándose de la gente común y corriente, preocupándose de la clase media. Por ende, yo el programa de Joaquín Lavín lo encuentro bastante bueno. La verdad que es un programa serio y va a tener cuestionamiento de todos lados. Porque yo creo que... Si hay que buscar algo que genere estabilidad, que todos se sientan parte, siento que el programa de Lavín es bueno. Perfecto. Oiga, diputado, y el programa de su candidato, ¿no es cierto?, que es don Mario Desbordes. Mira, el programa de Mario indudablemente no deja de lado la economía, hay que fomentar la inversión, pero habla de soluciones. Por ejemplo, todos hablan de los basurales, de las zonas de sacrificio y no buscan una solución. Entonces el programa de Mario... ¿Sabes, diputado? Le voy a dar un tip, un tip que tiene que ver con... La pregunta que uno se tiene que hacer es el cómo. Ah, porque los políticos son buenos para... Para criticar, pero no dan solución. Claro, entonces, ¿cómo va a ser esto de los basurales? Que me parece magnífico. Pero mira, el programa de Mario es tan sólido que levanta una problemática que todos levantan, pero nadie genera solución. Y el programa de Mario se hace cargo en señalar que hoy en día la basura es un problema para todos los chilenos. Y se generan zonas de sacrificio. Y al mismo tiempo alegan de que la electricidad es cara, alegan de la termoeléctrica, alegan de la electricidad a carbón, de las represas. Entonces, un plan muy efectivo que propone Mario es que la basura se convierta en energía, así como lo hace China, así como lo hace Alemania, que cada basura domiciliaria a través de unas máquinas especiales genera energía a un bajo costo, no genera contaminación, ayuda a eliminar el problema de la basura. Y además puede ser una fuente de reactivación económica. Mira, hay países en Europa que compran basura de otros países vecinos. Entonces, exporta energía. Chile en este gobierno propuso ser campeón mundial en hidrógeno verde. Sí, a mí me están... Oye, pero, Fonseca, ¿cómo se te ocurre decirme que tienen que ir a buscar basura y a Valparaíso? Son sin respeto estos calles. Y como hay una puerta aquí, diputado, me gustaría que viniera aquí, porque estos calles se refugian... Oye, pero es verdad... No, no a la calle Valparaíso, al Congreso... Hay comunas que están muy sucias y a mí me impresiona la falta de preocupación de muchos alcaldes, entre ellos al alcalde de Valparaíso, que tienen una comuna sucia, le da lo mismo. ¿Y cómo gana? Un montón de cosas y no se preocupa de su casa, de cómo hay micro basurales en toda la esquina de Valparaíso y cómo generar una solución más que culpar a los demás. Porque hoy en día todos culpan, que es culpa del gobierno, no te disculpen los recursos y nadie genera una solución. Incluso, mira, había comunas que tenían problema por el tema del agua y postularon proyectos a gobiernos regionales, a distintas fundaciones y generaron plantas desalinizadoras. Entonces, efectivamente, estas comunas que tienen mucho micro basural podrían generar un programa en los gobiernos regionales, buscar financiamiento internacional y comprar estas máquinas y ser pilotos pioneros en Chile en toda la basura, convertirla en energía para alimentar de electricidad a los consultorios, a los colegios, al alumbrado público. Pero hoy en día lo que se ha puesto costumbre de todos los políticos es buscar culpables y no buscar soluciones. Y el programa de Mario del Borde busca solución a esta problemática. Diputado Durán, ¿pero cómo se explica entonces la alta votación que tuvo el alcalde Char? Es el problema del voto voluntario. Mira, yo ingresé un proyecto de reforma constitucional para volver, reponer el voto obligatorio. ¿Por qué? Porque el voto voluntario lo que hace hoy en día es que van a votar los polos. La extrema izquierda, la extrema derecha y genera caudillo. Entonces hace que un alcalde no se preocupe de toda la comuna. Se preocupa solamente de nichos. Entonces dice, mira, si yo tengo 100.000 habitantes, me preocupo solo de 10.000. Le entrego caja de mercadería, le entrego de todo y lo fidelizo y lo acarreo, lo acotrino políticamente y lo movilizan a votar el día de la elección. Es así como ganan muchos alcaldes que tú ves comunas que están sucias, tú ves Recoleta, que es una comuna que tiene muchos micros basurales, que tiene un gran nivel de descontento hacia el alcalde, pero finalmente, ¿qué es lo que hacen? Generan caudillos, entregan ayudas a determinados, compañeros y solamente incentiva que los compañeros vayan a votar el día de la elección. Cinco concejales. Tratan de inundir que los ciudadanos moderados vayan a votar. Cinco concejales. Oiga, pero esto, nosotros nos dimos vuelta a la chaqueta porque usted todavía no era diputado cuando se votó la ley de voto voluntario, ¿cierto? No, eso fue en Pineda 1. Claro. Yo no era diputado. No sé, ahí nos dimos vuelta porque la conclusión que sacaban los iluminados de nuestros políticos de nuestro sector era que el voto más popular era menor que el voto más acomodado por varias circunstancias, ¿no es cierto? Y que la educación cívica en el voto más acomodado había más educación cívica, entonces eso favorecía a la derecha. ¿Ya? Sí, pero el problema es que son dos polos. Por ejemplo, tú ves en esta elección de gobernadores en la región metropolitana, la zona oriente, Mitacura, Lobanetea, incluso Colina, votó por Orrego porque era un público más moderado que tiene responsabilidad cívica, pero en comunes más populares actuó la máquina municipal, la máquina municipal de los compañeros en la cual le entregan beneficios sociales solamente a quienes simpatizan con su causa y los mueven para este tipo de elecciones. O sea, ¿usted cree que con el voto obligatorio el centro vuelve a tomar protagonismo? Con el voto obligatorio la gente moderada, la gente que dice oye, mira, yo nunca le pido beneficio al gobierno, nunca le pido beneficio a la municipalidad, siempre me saco la mugre, incluso me endeudo cuando tengo un problema. La gente hoy en día no apude votar porque dice oye, al final yo tengo que seguir trabajando, salga alguien de derecha, de izquierda, tengo que seguir partiéndome el loco. pero si hacemos voto obligatorio esa gente iría a votar y esa gente va a votar por políticos más sensatos que más tengan sentido común y que le den estabilidad al país y que le den seriedad a las distintas comunas. Oiga, Jorge, ¿tiene alguna posibilidad Chaguán de ganar en la interna de ARN? Bueno, siempre existe la posibilidad porque mi candidato es Mario Desbordes para presidir un relobación nacional más unido, más respetuoso. Cara nueva. Mira, Mario Desbordes ha generado la posibilidad de que políticos, personas como yo pudieran ser diputados. Y eso se genera con mística, se genera trabajando con las bases. Si gana la propuesta de Chaguán efectivamente van a llegar a un sector de la extrema derecha más antigua que busca que sea lo mismo de Chaguán, ¿no? Carlos Larraín está detrás de Chaguán, dicen las malas lenguas. Que le financió la campaña al senador contra Lavín. Sí, Alamán, Cañito Larraín, Chalpe. Anda, lo más duro. Exacto, lo más duro, que están haciendo un golpe de Estado, en el partido, tratando de siempre amortillar la campaña presidencial de Mario Desbordes. Han inventado un candidato ahí paralelo, Sitchel, que todos sabemos que el candidato del empresariado, que lo único que hace es representar a un sector más económico. Y que Sitchel sabemos que efectivamente es un doble cara, lo único que le importa es llegar al poder. Oye, si este gano estuvo bailando con la D.C., se fue peleado de la D.C., después se fue a trabajar con Orrego, traicionó a Orrego, trató a Minera de que era un miserable, lo trató de lo peor, y después terminó siendo su ministro. Después que salió, cuando fue ministro de Desarrollo Social, siempre se opuso a entregar más ayudas. Cuando fue presidente del Banco Estado, no hizo nada por eliminar los cobros abusivos del Banco Estado, del pato malo, el cobro por giro de 300 pesos, entonces no hizo nada social, mantuvo el estatus quo, y después que sale del gobierno, sale hablando mal del gobierno, que él hubiera hecho cosas mejores, oye, si cuando fue ministro tuvo la oportunidad, cuando fue presidente del Banco Estado, tuvo la oportunidad de ser un banco más social, un banco de todos los chilenos, y para qué seguir hablando. Y para qué seguir con Briones, que no quería dar el 10%. 6 millones celebraban una migaja de ayuda social en el Congreso, está lo recibe. Entonces, ahora que no son ministros, dicen que ellos harían todo un mundo de maravilla, nadie les cree. En ese sentido, Joaquín Larín y Mario de Borde son creíbles, son personas que son vistas como que tienen un corazón social, saben que esto no funciona con, saben que el dinero no sale del árbol, saben que tiene que haber economía, saben que tiene que haber empleabilidad, pero también reconocen de que hay muchas deudas pendientes en desarrollo social, en entregar más justicia social. Sí, lo entiendo. Oiga, y para ir terminando, Jorge, no me puedo dejar de dar este gustito, ¿ha visto a Gonzalo Torre o no? No, no puede ser. Sí, lo he visto por Zoom, Gonzalito es mi amigo. ¿Y cómo está? Triste, obviamente triste, triste porque perdió, la verdad que él era mi candidato, cumplió en buena ley, pero los vecinos de Colina eligieron una alcaldesa que espero que lo haga súper bien. Pero nos quedó claro y siempre será muy bienvenido el diputado Jorge Urán acá al escritorio de Moulián. Nos vamos a una pequeña pausa comercial, gracias a los auspiciadores, así de ustedes esto no sería posible. Esto es el escritorio de Moulián. ¡Oh, qué cosa más rica Paulito! Mira, XTC. ¡Mmm! ¡Oh, qué maravilla! XTC, bebida energética sin límites y sin censura. Lleva tu energía en nuestro envase de lata de 500 ml. Sistema Lata Paz. Es fantástico porque no se te cae nada, no chorreales, compadre, no pierdes el gas. Extraordinario. XTC, muchas gracias por confiar en el sillón de Moulián. Gracias, compadre, gracias por confiar en nosotros. Oye, qué importante es la comodidad y además los sistemas nuevos. Regio es un producto de calidad al mejor precio. Compra inteligente con orientación a la clase media de tu país que tanto ha sufrido en esta pandemia. La higiene es más cerca de tu casa, ya que no sólo los encuentras en el retail natural, en los supermercados de siempre, sino que también en el almacén regalón de tu barrio. regio, se basaron. Muchas, muchas gracias. Miren qué bonito, qué cosa más hermosa las plantas donde hacen esto que es tan importante para la familia chilena. Muchas gracias, regio, por confiar en nosotros, en el sillón de Moulián. Oye, yo soy fanático, fanático de la apuesta. Acabo de meterle una fantástica a Jokovic, grande, grande croata. ganaste tres veces para acá, papito, tres veces, tres veces mi apuesta, 10 lucitas y gané 40 lucitas, papá, 30 para acá y más la inversión, 10. Extraordinario, tu casino en casa, www.tucasinoncasa.com envía un WhatsApp al más 569 422 299 2166 La palabra es sillón y recibe un bono de bienvenida de 10 lucitas. Gana y recibe el pago en menos de 24 horas. A mí me consta, lo paso increíble, juego aquí, que va a ganar tal equipo, que va a ganar otro equipo, puede jugar a los córner, puede jugar lo que queráis, muchas gracias a tucasinoncasa.com Muchas gracias. Oigan, mi amigo Paulo Sivial, Sivial, ¿cómo es realmente cómo se dice el apellido, mi amigo? Sivial, maravilloso. Tiene una mujer que es una emprendedora maravillosa, que le gusta esto de la belleza. Es por eso que Ponte Linda es una peluquería especializada en color, utilizando las técnicas de iluminación más actualizadas. Está ubicada en Ñuñoa y atención, es personalizada. Para reservar, deben contactarse al Instagram arroba guión bajo ponte linda guión bajo. Extraordinario, Paulito y su señora, un emprendimiento maravilloso, muchas, muchas felicidades, me gustan los emprendimientos. Estimados, ya estamos de vuelta de comerciales, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias a nuestros auspiciadores, muchas gracias por darnos la posibilidad de llegar a sus corazones en este programa que es el sillón de Maulian independiente donde se aceptan todas las miradas, teníamos una mirada desbordista recién y ahora tenemos una mirada desde el deporte, constituyente, mujer, distrito 15, una maravilla. Damaris Abarca, ¿cómo estás Damaris? Muy bien, muy bien aquí va, feliz de estar contigo, ¿cómo están ustedes? Muy bien, pues muchas gracias, muchas gracias. Oye, antes de partir, yo tengo una onda de que dedico temas, ¿ya? Entonces te voy a dedicarte un tema como dice el rubio, ¿ah? Y se llama Regalé mis ojos de Nano Stern y te voy a regalar una parte de esta canción preciosa para que entremos en onda bonita y justa. Tanto desde el negro más oscuro de la humanidad, canto con la fuerza de los pueblos y su identidad, canto desde el fuego de la lucha por la dignidad, canto por la sangre de los ojos que nos sanarán, canto para denunciar que el nunca más no era verdad, canto por los muertos que se fueron y no volverán, canto sin sosiego porque nada los devolverá, canto por Gustavo y por los días que ya no verá, entre tanta noche y entre tanta muerte regalé mis ojos para que el ángel para que el ángel ¿Le gustó? Sí, sí, hay otra canción que también me gusta mucho, me gusta Nanostern, y la única que hizo Daniel Muñoz también con temas de las manifestaciones y todo. Ah, mira. ¿Qué te recuerda, Damaris, qué te recuerda este canto que se le dedica a Gustavo Gatica, vecino mío, yo vivo en Colina, que se llama Regalé mis ojos. ¿Qué sensación te provoca, qué te evoca, qué te recuerda? Bueno, yo creo que es evidente que me recuerda esta violación sistemática a los derechos humanos que se vio reflejada en un montón de mutilados y mutiladas desde el estallido social y durante el periodo de la revuelta. Y bueno, esa frase la dijo él, fue Gustavo Gatica, quien dijo yo regalé mis ojos para que Chile despertara. Así que es un sentimiento bien encontrado porque finalmente algo tan terrible como que te quitaran los ojos lo transformó de alguna manera a empoderarnos, a dar más energía en este camino de lucha por un Chile más justo, por un Chile más igualitario. Damaris, ¿tú tienes partido político? Porque nosotros la verdad es que es bien ridículo como medio machista, entre machista y cosista. Encuentro que tú seas la constituyente del ajedrez. No me parece que sea justo. ¿Por qué no? Sí, me gusta, pero es como que te quedas con el titular. Yo creo que eres mucho más que eso, porque ya sabemos la historia del ajedrez y que eres una excelente ajedrezista, me encanta. Mi papá me enseñó a jugar ajedrez de muy chiquitito, tengo una foto con él maravillosa, mi papá en el exilio, estuvimos exiliados nosotros en Alemania y él me enseñaba a jugar ajedrez desde muy chiquitito. Sin embargo, tu tricampeonato de ajedrez me parece importante, pero me imagino que de esa deportista hay algo más profundo todavía. A lo mejor el deporte te hizo conocida, pero la profundidad de tu ser política ¿dónde está? ¿dónde está tu domicilio o dónde está cercano tu domicilio, Damaris? Claro, eso es, donde es cercano a mi domicilio. Yo en realidad fui independiente, de hecho, como candidata en el apruebo de dignidad. Ya ese es como mi hogar, bien amplio, bien grande y en donde también soy una especie de articuladora con otros espacios porque la verdad que yo, de hecho, como ya constituyente electa, me articulo también con los otros constituyentes de mi distrito, por ejemplo, que son de los movimientos sociales, de la lista del pueblo incluso y si bien es cierto, claro, mi domicilio es a prueba de dignidad independiente en el frente amplio, soy ahí una especie de articuladora también. Mira, tus temas van a ser en la constitución ¿quieres ayudarnos a construir un país más? Los énfasis si los vas a poner más en el deporte, los vas a poner más en el derecho humano, ¿cuáles son tus ámbitos de navegación en la constitución, Damaris? Yo creo que tengo tres como ámbitos súper definidos que tienen que ver con un país efectivamente más igualitario en el tema de acceder a derechos para todos los grupos que sobre todo han sido marginados. Y fíjate que cuando nosotros hablamos de derechos para estos grupos marginados estamos hablando de derechos de las mujeres, de las eficiencias sexuales, de los niños, niñas y adolescentes, estamos hablando de los derechos precisamente del mundo del deporte, de la ciencia, de la cultura, así que yo ahí hago en énfasis y también obviamente en el reconocimiento de un estado plurinacional. El segundo yo creo que es la descentralización, como mujer, como niña de región que vivió en primera persona siendo deportista sobre todo la centralización extrema de este país ese va a ser un punto importante a nivel político, a nivel económico, obviamente ligado al mundo de la educación, la cultura, la salud, etcétera. Y el tercero que es parte porque finalmente nada se desconecta del otro es proteger un estado solidario, impulsar un estado solidario y acabar con este estado subsidiario que nos tiene en la crisis social, económica y política que vemos finalmente hoy día en Chile. Comparto contigo que estamos en una crisis grande, estamos en una crisis grande tanto en lo político como en lo epidemiológico, ¿cómo se dice? Ayúdame, Ana María. Epidémica. Eso, porque yo soy como medio disléxico en todo aspecto de la vida. Oye, cuento una cosa, ¿cómo sientes que se ha tratado el tema del COVID? ¿Cómo tienes rabias ahí? ¿Tienes rabias acumuladitas? ¿Qué te pasa con ese punto, por ejemplo? Creo que el manejo del COVID ha sido un reflejo más del manejo que ha tenido el gobierno en distintas temáticas. Un manejo antidemocrático, a espaldas de la ciudadanía, errado, como lo hacen los empresarios, ¿no? que muchas veces se arriesgan, no les importa mucho, esto de las cuarentenas móviles, que tiene otro nombre, se me olvidan. cuarentena flexible, no sé cuánto. Claro, creo que es bastante, ha sido bastante errático, pero sobre todo este factor antidemocrático, cuando nosotros nos damos cuenta que esta mesa de expertos en realidad no existe, ¿no? Cuando el Colmed constantemente está diciendo que no les escuchan y que yo creo que ha sido la tónica de este gobierno en distintas temáticas, la verdad. O sea, ¿hay algo bueno, no Damaris? Yo creo que hay cosas buenas, obviamente, siempre. ¿La vacunación? Porque no ver lo bueno es egocéntrico. Algo sabemos que la depresión es una enfermedad bastante egocéntrica, de solo ver las cosas malas que te están pasando y en ese sentido yo creo que han habido cosas buenas, por ejemplo, el sistema de vacunación que ha ido rápido, que eso demuestra que la salud pública puede funcionar, que la salud pública en este país ha sido precarizada, pero no es mala, ojo con eso, que yo creo que es precarizada porque no es de calidad, no es oportuna más bien, pero tenemos muchos funcionarios y funcionarias ahí en la primera línea que lo dan todo y mucho más en la salud pública. O sea, lo único bueno que ha hecho el gobierno es vacunarnos. Y no lo ha hecho el gobierno. Y yo han traído la vacuna. Y a veces no hay vacuna porque fíjate que yo me fui a vacunar ayer aquí al gimnasio de Rengo y ya no habían vacuna y no habían llegado y empezaban después o antes ayer y después llegaba tarde. Creo que ahí hay un poco de desorden también, pero no sé qué más bueno, no sé si tú le ves otra cosa buena, la verdad que... No sé cómo el mercado, por eso le gustará a algunos, seguro que sí, a los mismos de siempre. Sí, yo encuentro que es difícil, le ha tocado, aunque uno pueda ser muy crítico del presidente y del gobierno Damaris, yo me gusta ser justo que ha sido difícil de... Es complicado una pandemia, estallido social, tengo la sensación de que le ha tocado bailar con la fe al gobierno, al gobierno, al presidente. A más abajo. ¿Ah? Mal dicho, mal dicho ese. A ver, dale. ¿Por qué? Elimina de tu piso. ¿No? Porque eso de bailar con la fe es como... No... Pero sí, mira, yo creo que ha sido un tema complejo. ¿Por el tema de la mujer fea? No. ¿Por qué? Sí, porque... Ah, sí, le ha tocado un país complicado, difícil, te pido disculpas, tienes toda la razón, que hay que cambiar el vocabulario. No, de acuerdo, de acuerdo, Vasco, yo creo que ha sido una época compleja, pero, ojo que aquí la época compleja es sobre todo para las familias más humildes, de este país. O sea, el gobierno la ha tenido difícil, obvio que sí, pero las familias, y entonces cuando no ponemos la urgencia en las familias, en estas familias que se han empobrecido, que no han podido parar la olla, nos damos cuenta que finalmente hay una desconexión también del gobierno, o sea, hay cosas que son urgentes, haber sacado un ingreso familiar o un ingreso universal era urgente. y llevamos ¿cuántos? Casi dos años, bueno, un año y medio de pandemia y recién estamos hablando de un ingreso a la familia universal. Entonces, también yo creo que hay que tenerlo. Sí. Oye, me contaban por ahí un pajarito que estaban haciendo como una especie de reglamento feminista, 35 constituyentes. cuéntame un poco de qué se trata, yo me asusto en esta cuestión del feminismo porque lo bueno entiendo que algunos hombres ganaron por la paridad y me encuentro que no te parece que es injusto que hayan ganado hombres por la paridad? Sí, o sea, yo creo que es que el tema de la paridad mira, lo que permitió es que más mujeres postularamos al cargo, que es una cuestión que seamos honestos, si no hubiese sido por paridad probablemente muchas mujeres no nos hubiésemos atrevido, no hubiésemos generado las condiciones también, porque finalmente hoy día lo que pasa en Chile es que muchas mujeres llevamos labores de cuidado, labores domésticas y no nos acercamos al mundo de la política, ¿no? Y eso es así, o sea, nosotros en Rengo tuvimos una candidata a alcaldesa y cinco varones, cinco candidatas a concejales y 25, 30 varones, eso pasa en la política, entonces no nos engañemos, si no hubiese tenido paridad de entrada, probablemente tampoco de salida, ¿no? O sea, eso es. Yo tengo familia de Coltauco. Mi abuelo es de Coltauco, mi abuelo va a hacer. ¿En serio? Qué bacá, qué bonito, Coltauco, el almendro, los almendros, ahí tengo mi familia, festivo nano. Qué linda la sección, muy linda. Valle Cachapual, yo iba mucho cuando niño para allá, era hijo único, ¿no? de acuerdo, entonces me invitaban, tenían piscina y era maravilloso, era como ir a Walt Disney. Oye, cuéntame un poco del reglamento feminista. Sí, mira, nosotras nos estamos articulando distintas mujeres electas feministas para proponer ahí un reglamento, lo hemos conversado en realidad bastante, porque el tema del reglamento tiene varias aristas y lo que nosotras queremos poner en el centro es este reconocimiento de que Chile será feminista. O sea, eso está por, está asustado, ¿no? Pero ¿por qué ser feminista y los hombres? No, pero espérate, porque feminismo, no, es que feminismo no quiere decir separarnos entre hombres y mujeres, más, eso es el punto. ¿Cómo? Eso es lo que nosotros llamamos hembrismo, esa cosa como la exageración de... Claro, ya. Sí, no, la gente no se confunda, ya aquí... Eso es importante, porque... porque si no, vean como femin... o una palabra que encuentro bien brutal también, que son como las feminazis, me dicen que existe... No, esas son las iras de muchas veces que no entienden lo que pasa. El ismo, para que la gente lo vaya ahí en la etimología, significa unas ideas que tú lanzas. Por ejemplo, el machismo tiene sus ideas y nacen desde los hombres generalmente patriarcales, que se quieren imponer una dominación. El feminismo nace de lo que proponemos las mujeres, pero no necesariamente que seamos mejores que los varones, al contrario, nosotros decimos que todas las personas deberíamos tener los mismos derechos. Ya, cuando uno dice no, las mujeres son mejores que los hombres o queremos más derechos que... No, eso es hembrismo y hay que hacer la distinción. Porque hay muchas personas que después cuando tú se lo explicas dicen, uy, tenés razón, lo había entendido mal toda la vida. Y en este reglamento ponemos, por ejemplo, las labores de cuidado en el centro, ya que, por ejemplo, hay una guardería en la convención, cuestiones súper básicas. Yo misma tengo un hijo de tres años, imagínate. Qué rico, ¿cómo se llama? Elian. 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 Mi bebé. Elian. Qué bonito, qué bonito nombre. Ya, pues entonces la igualdad de género, la paridad siempre, por ejemplo, si vamos a trabajar en comisiones, que las comisiones también sean paritarias, que hay un lenguaje no sexista, por supuesto, reconocer la interculturalidad, la plurinacionalidad, y todos esos temas, pues que yo creo que son tantos. Incorporamos, por supuesto, que la transparencia, la probidad, conceptos que tienen que ver con que esta convención sea... Y la transparencia es transversal, ¿no? Por supuesto, pero tiene que ver con esta mirada de que en el fondo el proceso sea inclusivo, sea abierto, sea transparente. Perfecto. Oye, queridísima, te quería preguntar algo con respecto al ajedrez, con respecto al rey. Estamos a punto de... No es un rey lo que vamos a elegir, sino que un presidente. Damaris, ¿cuál es tu candidato? ¿Tenés candidato ya? No, mira, la verdad que nosotros también ahí tenemos puntos. Yo creo que hoy día hablar de presidente o vicepresidente bastante jerárquico y respondiendo como a las lógicas que existen ya de una sociedad súper estructurada, normada y patriarcal. Nosotros hablamos, por ejemplo, de una mesa en donde existan, obviamente sea paritaria también, participen personas de los escaños reservados, ¿Pero como varios presidentes? No, no, varios presidentes, pero que tú cumplas un rol más bien, ya, no que tengas un cargo. Ese es el tema. ¿Como un primer ministro? Eso lo estuvimos conversando de que fuese rotativa, para que fuese realmente transparente, porque si no imaginas... ¿Es rotativo? Claro, cada ciertos meses se rota y otras personas asumen ese rol. ¿En serio, Damaris? ¿En serio? voy a hacerlo complejo, pero creo que va en el tono de lo que estamos exigiendo desde la ciudadanía, ¿no? Que esto sea un proceso absolutamente democrático. O sea, hoy día... Pero igual, si no llegamos a ese acuerdo, por lo menos que sea paritario, ¿ya? Yo me... del principio dije que me gustaría que fuese una presidenta mujer, eso, lógico que sí. Ya. O sea, de ahí no me muestro. Tu candidata sería Jasna Proboste. Llegó bien para la mitad. Pero para aquí estás hablando tuya, ¿presidenta de la convención o para el anfitrión del primer día? No, yo para el presidente de la república, que me importa. Ah, yo estaba hablando para el presidente de la república, yo estaba hablando para la convención. Ah, entonces yo decía, claro, un presidente que se cambie todo el mes. No, me tenía enfermo, yo decía, chuche, ¿cómo le explico a Damaris que eso es muy difícil? No, yo estaba hablando porque me quedo en el reglamento de la convención, no soy presidente de la república, sí. Ah, pero presidente de la república, yo creo que en el caso del presidente de la república, mucho más importante que que sea una mujer propiamente tal, que pasa, en la paridad también pasa, o sea, decir que la paridad resuelve todo no es así, porque hay muchas mujeres que no son, ¿ya? hay muchas mujeres que también son machistas, y en este caso, en este sentido, yo creo que es importante. Son bastante lesas, hay lesos y lesas. Claro, pues, que recojan propuestas, y yo tengo fe en cómo se va a ir dando a las primarias, por ejemplo, de la prueba de dignidad, donde hay dos candidatos bastante fuertes, y bueno, también ver cómo irrumpe el mundo independiente, que es algo que estamos a la espera, ¿no? Que finalmente las elecciones de convencionales constituyentes nos dieron una sorpresa y aquí viendo cómo va a seguir evolucionando esto. Sí, oye, ya, entonces tienen dos candidatos y tú todavía no tienes el tuyo o estás esperando las propuestas. ¿Tienes tu candidato ya de los dos que están, van a la primaria? ¿De apruebo dignidad? Sí, o sea, a mí los dos súper bien. La verdad que entre los dos creo que hay buenas opciones, tienen propuestas. Bueno, ayer salió la de Cadu, ¿no? Ante ayer. Estos días están, de hecho, hoy día el lanzamiento de la de Boric, creo que ahora era las dos y media, debe estar lanzándose desde Magallanes. Yo creo que ese es un sello que también me gusta mucho, ¿ah? Y finalmente todos los candidatos son de Santiago, esa es una cuestión que a nosotros las personas de Regen ya queremos que cambie un poquito, que si vamos a descentralizar también, por ejemplo, eso creo que es una señal muy linda que está haciendo Gabriel de hacerlo desde Magallanes ahí con el estrecho de fondo. Mi sensación es que te gusta un poquito más Gabriela, tal vez por una emoción etaria también, como edad, joven. Yo lo ubico más por el ajedrez porque su hermano juega ajedrez, el hermano de Gabriel. y jugaba desde la nación. Un hermano inteligente. Sí, y Gabriel tiene mucha cercanía conmigo desde el mundo más artístico y cultural. Eso es lo que yo destaco en él, que es una persona muy culta, muy cercana, muy sensible y creo que es algo que quizá la gente no conoce y que hoy día podría acercarse también a ver ese lado B de este candidato que quizá yo lo veo más humanamente completo. Yo creo que no tienen ni una posibilidad a Mari para hacerte bien honesto. Yo creo que no, pero la gente en el fondo tiene que conocer todas las posibilidades. por supuesto. Sí, claro. si acuérdate que si queden con lo blanco y lo negro porque unos juegan mal otros juegan buenas. No, hábranse a la posibilidad de ver todas las variantes y todo lo que pueda ser porque tenemos que pensar en el futuro. Sí, a mí me da más miedo Boric que Jaude por una cuestión como más que bien más bien como republicana como que siento que Jaude tiene más historia tiene más tiene más historia política que Gabriel. Entonces estoy haciendo un poquito un veto o un paradigma a los jóvenes que también no está mal que está mal pero pero aquí Está muy mal. Sí, 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 lo sé. Pero soy honesto porque está mal está súper bien vasco porque ayer vi no sé una foto en el ciudadano que fue que me cargó porque era un tema así como de los jóvenes o las jóvenes estamos cambiando el país que los adultos no tienen miedo de hacerlo porque no lo hicieron yo creo que acá no se trata de ponernos a pelear entre los adultos y los jóvenes no yo creo que acá es que la juventud las mujeres contra los hombres los ricos contra los pobres es que bueno ahí no sé el tema de clase te vamos a tocar temas pero a lo que voy es que aquí no se trata de quién es joven por los años porque finalmente la juventud y este impulso revolucionario de querer cambiar las cosas de darte cuenta y de salir a luchar o de hacerlo desde tu hogar o como sea no tiene que ver con la edad finalmente ya yo yo conozco muchos jóvenes que que nunca han hecho nada por cambiar las cosas es muy terrible si te pregunto cuántos años tienes Maris ¿cómo? es muy terrible si te pregunto cuántos años tienes yo tengo 31 años muy bien vivido mucho orgullo los llevo y estás eres bien estupenda no sé si sos machista porque yo estoy y ando con más cuidado que la cresta todas las cosas que digo porque pero yo te puedo decir que tú eres buena moza no claro si yo eso me lo dicen todos los días ah extraordinaria ya me cagó que buena oye Damari y la pregunta que me imagino que nunca te han hecho súper inteligente ¿qué significa el ajedrez para ti? mira ¿sabes qué? no me lo preguntan tanto porque se van como a lo más no sé porque he sido la primera mujer presidenta de una federación como se van a los números el ajedrez para mí representa las posibilidades ya porque el ajedrez hoy día en el mundo tú sabes vasco es una herramienta pedagógica tremenda o sea el parlamento europeo del 2012 lo recomendó en todos sus países con ajedrez en la escuela hoy día está en todas las escuelas de muchos países esa bola me encanta ahí si te vayas en esa o sea me encanta me encanta que te obsesionís con que el ajedrez forme parte porque yo tengo un hijo de 5 años de mi segundo matrimonio y me encantaría que el ajedrez jugara ajedrez me encantaría la tensión sacarle los monitos de la cabeza sacarle el celular sacarle el tal sacarle toda esa mierda que tienen de estímulo y concentrarlos en un tablero de táctica de amor de salvaje de creatividad de concentración de búsquedas de liderazgo de tomas de decisiones de enfrentarte con tus miedos con tus errores de levantarte frente a la adversidad o sea el ajedrez tiene un montón y además de todas estas cosas de adelantarte tiene efectos de estos cognitivos o sea que están comprobados que además retrasa alguna enfermedad degenerativa cerebrales entonces hoy día en el mundo del ajedrez está siendo una posibilidad terapéutica también se está trabajando para tratar temas de adicciones nosotros en Chile lo incorporamos por ejemplo en deportes por un sueño de la fundación Ecam para trabajarlos con niños niñas y adolescentes en hogares menores o en sectores vulnerados y también puede ser si tú quieres un espacio para pasarlo bien para juntarte con los amigos jugar ajedrez tomarte algo pasarlo tanto si tú quieres ser campeón o campeona también lo puedes hacer entonces posibilidades eso es el ajedrez para mí oye ¿y desde los cuántos años juegas Damari? de los siete de los siete y te enseñó tu viejo ¿cuál es la historia de tu papá tu mamá tu abuelo? yo aprendí mirando mi papá le enseñaba a mis hermanos y aprendí mirando dije un día hoy yo ya sé jugar y jugábamos todo en mi casa siempre mucho mi mamá mi papá mis hermanos de repente jugaba uno después jugaba el otro en un mismo tablero como campeón como campeón de ama la ha visto la serie me encantó linda yo estaba viéndola otra vez una que era como que buscaba yo tengo problema de memoria alzheimer porque he tomado muchos años clonazepam y me hace muy mal pero me hace bien y me hace mal entonces tengo mala memoria pero se trataba de que un niño buscaba a un ajedrecista es famosa en busca de Bob Fischer en busca de Bob Fischer linda película muy recomendada véanla por todos los papás porque los papás muchas veces ahí tienen una relación importante con los niños y niñas que se acercan al área competitiva ya el manejo es hoy complejo sí oye ahí va a salir oye y tu hijo te gustaría que fuese ajedrecista sí no lo puedo negar en realidad no me quiero proyectar en él pero él ya igual juega conmigo él ya juega conmigo él tiene tres años y ponemos un tablerito y obviamente no se sabe todos los movimientos bien y la estrategia menos matito pero él sabe que los peones avanzan sabe que cuando me toca a mí después le toca a él y después me vuelve a tocar a mí o sea respetar los turnos y además ha compartido conmigo desde muy pequeño el Elian bueno jugué embarazada yo salí subcampeona del personal 2.5 en Paraguay que parte del ciclo del campeonato del mundo con Elian en mi guata después cuando Elian nació gané el campeonato nacional de nuevo el 2019 y me fui con él al mundial el 2018 también tenía tres meses entonces me ha acompañado siempre la diferencia Damaris de nuestro nivel con los niveles de otros países es muy brutal ¿o no? en términos de no hoy en día Chile tiene un buen nivel ya nosotros bueno hace años en realidad por ejemplo el 2012 en la Olimpiada en Turquía nosotros creo que quedamos como equipo chileno incluso sobre algunos equipos históricamente buenos como Cuba que son generalmente los que quedan primero en Latinoamérica Argentina por ejemplo esa vez creo que quedamos primero de Latinoamérica y siempre estamos luchando en las medallas en la Olimpiada Mundial Online que se fue el año pasado ganamos nuestra división que era la D y le ganamos a varios países latinoamericanos también incluso a potencias como Dinamarca quedamos primero y después cuando clasificamos el segundo donde estaban todos los monstruos la verdad que no fue bastante ahí nomás que no pasamos más etapas porque siempre en los torneos como que hay etapa pero la verdad que tenemos buen nivel y de hecho se ve reflejado que hoy día por ejemplo para la Copa del Mundo a Chile nos entregaron dos cupos por el buen nivel que tenemos qué buena qué significa un peón así rápidamente un peón un peón un peón qué es un peón yo no hablaría de peón yo hablaría de peones porque los peones siempre traen qué son los peones y arman estructuras los peones son el alma del ajedrez eso hay que tenerlo súper claro son los que definen si las piezas son malas son buenas los peones van y coronan se transforman en lo que tú quieras y la verdad que son bien peligrosos si no pregúntale a Piñera oye los peones entonces son esta podríamos decir que son los que trabajaron el 18 de octubre los que estuvieron ahí en la primera línea absolutamente siempre los peones son la primera línea y más allá o sea hoy día los peones somos todos los ciudadanos y ciudadanas que vamos a empujar el proceso constituyente que vamos a ser cabildos ciudadanos vamos a seguir empujando retroalimentando a nuestros representantes nuestras delegadas o delegados constituyentes y es así o sea funciona el tablero funciona las torres las torres tienen un simbolismo bastante de seguridad vasco fíjate que en el en el como los milicos en el escudo en el escudo de gendarmería hay torres entonces ojo que las torres representan como seguridad en el tablero de ajedrez y yo creo que en realidad las torres ojalá no estén tan presentes en la convención a mí esto de que ya pusieron una comisaría me ha llamado profundamente la atención porque hoy día tener los carabineros cercanos si es algo de resguardo la verdad ya o sea las torres son como los carabineros como las fuerzas armadas como la fuerza del orden la fuerza del orden claro que deben estar subordinadas siempre a lo que hacen los peones ya eso en el tablero de ajedrez por lo menos perfecto el caballo el caballo para mí representa lo más orgánico lo creativo lo móvil esto de que salta el único es la única pieza que salta los mates más lindos se coordina con la dama en los mates también una pieza de mucho ataque y de articulación entre las cadenas de peones ¿quiénes son los peones en Chile? o sea ¿quiénes son los caballos en Chile y damaris? yo creo que vamos a ser nosotros los constituyentes porque vamos a articularnos con la ciudadanía en un hito histórico en el cual estamos escribiendo hoy día una constitución legítima absolutamente y que vamos a tener que cumplir ese rol de ir saltando entre los distintos espacios para retroalimentarnos de las decisiones de los sentidos ¿conversan los caballos entre sí? ¿los caballos del preste? ¿entre sí? los caballos ¿quieres que convencen? hay una lucha y hay una tensión o sea fíjate que las piezas blanca o negra lo que están buscando es darse jaque mate yo la verdad que no sé dónde están en realidad hoy día las piezas del rechazo porque la verdad que son poquitas es como el ludo metrópoli con todo el respeto que te interese el ludo metrópoli me gusta más el concepto de que están jugando metrópoli a canjear a comprar ¿no es cierto? oye ya estamos en el delfín el alfil el alfil el alfil representa y de hecho ustedes saben en inglés se pronuncia bishop son la fuerza esclesiástica pero yo creo que hoy día lo tenemos que transformar hacia lo místico lo religioso pero no solamente lo católico lo tradicional puede ser lo oriental hoy día a nuevas moviciones de la espiritualidad eso ¿y quiénes son en Chile los alfines? yo creo que deberían ser hoy día en este tablero los pueblos originarios y nuestras autoridades ancestrales mira que bonito ya y nos vamos a ya llegamos a lo más importante porque son las reinas ¿no es cierto? las damas es el movimiento feminista es la fuerza de todas las mujeres juntas no olvidarse que tenemos ocho peones nosotros podríamos tener nueve damas en el tablero mira que bonito oye ya y vámonos al al rey el rey no está ¡ay maldita! te lo pasaste viste te sale el embrismo que llevas ahí dentro ¿el qué? el embrismo que llevas dentro no pero si todos el resto son todos aquí no hay de hecho yo ni siquiera yo creo que hay que sacarse esta esta lógica binaria de hombre mujer no yo creo que la gente hay que ser libre nomás ya pero ¿qué es el rey? ¿cómo no existe? el rey yo creo que son todas estas cosas que tenemos que darle jaquemate pues que son muchas cosas el estado subsidiario ¿ya? yo ahí pondría todo todo lo que la ciudadanía cree que hoy día le tenemos que dar jaquemate el machismo las AFP y tú rey y todo pero tú rey tú rey el rey porque el rey es un simbolismo el rey encarna lo que no queremos lo que ya queremos darle absoluto absoluto jaquemate con esta nueva constitución pero tú rey ¿tú rey? ¿quién es tu rey? ah mi rey mi rey es mi hijo obviamente que yo lo cuido pues en el sentido del rey que uno protege es bonito me gustó me gustó la definición del tablero de ajedrez Damaris te quiero agradecer de todo corazón espero que hayas estado cómoda que lo hayas pasado bien esta es tu casa este es el sillón de MOU y tratamos de darle espacio a todos los a todos los pensamientos políticos de extrema izquierda de extrema derecha y siempre con mucho respeto y siempre con mucho respeto y sin tratar de hacer faul como lo vemos los matinales que se llenan de faul para traer más rating ¿no? yo nunca te haré un faul y sí que estás convidada para cuando quieras venir y a contarnos cómo va avanzando esa convención constituyente que Dios quiera sea una maravilla para nuestro país que lo necesita mucho te mando un beso gigante muchas gracias te admiro te felicito y un beso también para tu hijo y a toda tu familia muchas gracias y cambia ahí no ponemos en jaque aquí a les invitar y y y y y y y Gracias por ver el video.